Vene a ese cuerpo, nena, y suéltate Vene, enséñame cómo lo mueves Ya ves que este ritmo te hace enloquecer Vene, arrócate, nena, báilame Vene a ese cuerpo, nena, y suéltate Vene, enséñame cómo lo mueves Ya ves que este ritmo te hace enloquecer Vene, arrócate, nena, báilame Y ya se suelta el pelo, tiene cargada la pila Los hombres hacen fila pa' bailar con ese culo Calienta el bolo, pide hielo con tequila My guitar, real, pila, se mueve por todo el sur Tú lo mueves a nalga, como de salida De cualquier forma, culo, culo, pa' que no hay norma Eso sí me enferma, el flow cabalga Me entera los sentidos cuando miro a la garima Ella baila pa' mí y yo me inspiro en esas damas A otro whisky con Lima Te dejo mi teléfono, que tu culo me llama Vene, ese cuerpo, nena, y suéltate Vene, enséñame cómo lo mueves Ya ves que este ritmo te hace enloque Vene, arrócate, nena, báilame Vene, ese cuerpo, nena, y suéltate Vene, enséñame cómo lo mueves Ya ves que este ritmo te hace enloque Vene, arrócate, nena, báilame Me encanta esa cintura, bate de derecha a izquierda No hay nota que se pierda, baila con esa grosura Ya me baila lento como que si no supiera Que mi cuerpo se altera, entran ganas de travesura Se me notan las caras, perdiendo la cordura Esa nena no para, me lleva a la parte oscura Se me notan las caras, perdiendo la cordura Esa nena no para, me lleva a la parte oscura Vene, arrócate, nena, y suéltate Vene, enséñame cómo lo mueves Ya ves que este ritmo te hace enloque Vene, arrócate, nena, báilame Vene, ese cuerpo, nena, y suéltate Vene, enséñame cómo lo mueves Ya ves que este ritmo te hace enloque Vene, arrócate, nena, báilame Muévete, 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 mamá Muévete, 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 mamá Muévete, 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 mamá Muévete, 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 mamá Culo, culo, mueve esa nalga Como de salida, de cualquier forma Culo, culo, pa' que no hay norma Suso me enferma, el flow cabalga Dame, 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 dame lo tú sola